Hola mi gente, ¿qué tal? Perkin mío, ¿cómo están? Espero que estén bien, a toda la gente de YouTube que está ahí. Aquí estamos con mi compadre Matita Mayo, ¿cómo estamos? Está fumándose de lo que le gusta. Queríamos decirle que subimos, ¿qué subimos? Subimos el capítulo de Apocalipsis. De Apocalipsis Now, pero este es un mensaje para que vayan al otro YouTube. Al de Apocalipsis, ahí se van a subir todos los capítulos siempre. Y cosita extra. Y cosita extra, así que vayan para allá. Este es un aviso, porque antes habíamos subido un capítulo a este YouTube, pero en el otro YouTube, en el otro canal. O sea, dejar el link ahí para que le den me gusta y empiecen a seguir y activar la campanita para que te avise cuando se sube el capítulo, que se sube la sorpresa a las 3 de la mañana. Suscríbete, que tengamos que decir que se suscriban después de todas las alegrías que les hemos dado. Y compártelo, güey. Compártelo, güey. ¿Cómo se llama el capítulo? Mierda. Ah, no, se llama, no. No tiene nombre. Capítulo 2. Capítulo 2 nomás, porque aquí el hombre no le puso, no se le ocurrió ponerle padel. Hablamos hartos del padel. ¿No te gusta, güey? A ver. ¿Sabes que no me gusta que te ocurrís de la gente? No, está volando, güey, yo puedo hacer. ¿Cómo juegan? Así. Ah, también, es que no se puede hacer de otra forma. Así que váyanse para allá. Y vayan a vernos el 6, sábado 6. El 6 vamos a estar. Con todos los personajes. Con todos los personajes que hemos hecho de todos los videos. Vamos a estar en el Teatro San Ginés el 6. Única función, estamos acá ensayando. La única, la única. No hay stand-up, esto es solamente así. Los personajes, todo en historia. Sí. Sí, andan a vernos. Una horita y media por lo menos vas a tener ahí de huevitas. Una horita para que te rezo jijí.